lo que pasó he ido al amazón hacia el sahara y no había visto nunca terrible quemada señor senta que durro senta que quemada senta quequilero mejor tú sí que comes callado de grande quiero ser como tú eres grande mi frente de estadio espérate pues todo tiene una explicación una explicación acá la gente amaría a robar el tío sur todo tiene explicación ya está madre aquí va la explicación vale antes de que esta mierda se salga el control quiero pedir disculpas por favor disculpas públicas lo que pasa es que estaba bien hacer usar escape no mentira a ver yo cuando salía con ella o sea de salir de conociéndonos papi si eso es ser fiel entonces yo también nunca he sido infiel escuchar o no la escuchar o no voy a escuchar ya no le creo nada señor que ejemplo de la de la mierda yo cuando salía con esta señorita con mi ex cuando la estaba conociendo también conocía a gente ya ya que floro nos meterás ahora habla rápido y yo conocí a su amiga que no sabía que era su amiga porque porque ella es de brasil y la otra chica también era de brasil la había conocido una reunión entonces obviamente le metí letra a su amiga y luego yo no sabía que era su amiga pero en ese momento no era nada mío entonces básicamente por eso me está contando así que si andy que sí que sí porque igual si fuera de verdad así como una infidelidad como me quieren a mí por ahí decir no es de fidelidad porque si fuera infidelidad no ni me hablaría me entiende o sea me habría bloqueado me habría mandado a la mierda me entiendes no fue así lo que pasa que ya nueve meses mi frente al sitio se in love lo que pasa que pues entre brasileros se conocían precisa y por eso básicamente y era su amiga por eso sonó muy mal lo que me gile a su amiga pero a ver en qué momento no habría se ingrumpió y cierro y ni siquiera de la gil y a todo esto ella dice que sí pero por celosa ni siquiera me la gil y echar solamente le dije flaca cuando un cevichazo y nada más ya se viene acá de victimarios no hay que me la gilea mejor hubiera se ha apagado esta experiencia esto es yo voy a llamar la voy a llamar más lo decir más poner para que aclare para que aclare para que aclare no se no va a aclarar nada me estoy cagando me hubiera comido la grajea huevón hago un comunicado oficial de la AFP asociación de fieles del perú le juro huevón le juro que no fue así si hubiera sido así puta me habría bloqueado huevón y las tóxicas ¿dónde está la asociación de tóxicas del...? ¿dónde está la asociación de tóxicas para que confirmen eso? ¿dónde está la asociación de tóxicas para que confirmen eso? oye a todo esto a todo esto solamente voy a decir algo ahora que recuerdo este gato la concha su madre ahora que pensé que estaba tocando la puerta no 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 ahora que recuerdo oye gato la puta madre ahora que recuerdo yo no la gilé a la otra a su amiga a todo esto su amiga fue la que me gilió a mí ¿saben? claro ya me acordé ya ya me acordé ya me acordé sí 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 me metí a letra claro si yo... yo soy inocente chato ella me hablaba yo le respondía nomás y ya pues como le respondía pues ella decía te la estás gileando pero no ya no claro pero eso fue antes eso fue antes no fue mientras estaba con ella si no me habría bloqueado claro con la amiga no pecado no es que yo no sabía que era su amiga ¿dónde escuché eso antes? yo no sabía que era su amiga ¿quién te va a gilar a tío y monstruo? oye te lo puedo jurar huevón te lo puedo jurar huevón que ahorita hago una llamada con chazo madre chazo madre pero no le llegan los mensajes huevón te puedo jurar por mi vida huevón por mi vida huevón ¿saben cómo la conocí? ¿saben cómo la conocí? yo la conocí en un taxi no yo la conocí de la nace fue de viaje y me escribía ¿yo qué hago? yo le respondo nomás ¿qué voy a hacer? claro de acuerdo con la última reunión de emergencia con nuestro presidente Cristian Domínguez la asociación de hombres fieles del Perú decidió separar momentáneamente al señor Andy Menino la puta madre está bien me lo merezco ¿aló? hola 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 ¿me escuchas? hola ¿qué tal Julieta? ¿cómo estás? ¿todo bien? a ver creo que no te escucho bien a ver ¿habla más fuerte? sí te escucho más abajo hola 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 mejor perfecto nada Julieta quería hacer una dinámica contigo dígame quería hacer una dinámica contigo ¿tú tienes tiktok? sí perfecto ¿tú te dejarías revisar los likes? sí mierda ¿cuánta seguridad? ¿en serio? sí pero que no ¿de verdad? sí ¿por qué no? vale vamos a ver tu like te paso mi código QR ¿va? pero no vale borrar ya pero no quieres que te puedo compartir pantalla también pero bueno no, no, no mejor te doy mi código QR te lo voy a compartir acá mira escanealo y ya entro no, no, no voy a ver tu mensaje no, no, no voy a ver tu mensaje obviamente no lo see bien sin no, no lo sé no, no esto no es no, no lo sé